¡Puerquito! ¿Dónde vas? No te voy a dejar ir a leer ¿A dónde te vas? ¡No te vayas! ¿Qué te pasa, Puerquito? ¡Morí! ¡Morí! ¡No te vas a ir! ¡Otro puertito que murió! ¡Ahora va a venir! ¡Lo vayas! ¡Lo vayas a morir! ¡Aquí está! ¡Vení! ¡Vení! ¡Chama! ¡Toma el honguito de la muerte! ¡¿Dónde estaba el honguito de la muerte?! ¡Chama! 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 ¡Toma el honguito de la muerte! ¡El honguito de la muerte! ¡Chama! 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 ¿Qué te pasa? No entiendo nada, ¿porquito? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chama, toma el honguito de la muerte, ¿qué te pasa? Chama, toma el honguito de la muerte, el porquito quiere viajar, ok, andate, chao. Pa, 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 el porquito quiere viajar, ok, andate, pa, 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 el porquito quiere viajar, ok, andate, te voy a dar, Chama, toma el honguito de la muerte, el honguito de la muerte, chao, Chiama, chao, 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 chao.